hola gente muy buenas bienvenidos a unnergames aquí estamos en el segundo vídeo de amnesia la máquina para cerdos como se llame un primer vídeo tranquilo por ahora muy extraño no ha pasado nada que no se altere demasiado vale esto ya quizá cambia la cosa no sé si será una pista está esto confunde un poco ahora jugando con el oblast un poco diferente en los controles nada por aquí a bajar no 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 podemos olvidar que el juego se llama Amnesia, ¿no? Digo yo que algo tendrá que ver. Diario, documentos... Cerrado, seguro. Cómo no. Hay dos alas a investigar. No, no. Amir. I must say, my dear man, you look awful. Yes, sir. I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. I do understand what you've been through. A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man in heaven. It will all be made clear, professor. But first, a drink. Good. Good. No, no, no. He perdido. Dos, tres, cuatro, cinco. Up though. Right. A ver, dos puertes. joder vaya por dios es que mejore la cosa vamos por aquí espera, espera vaya vaya creo que está hablando de Jack el estripador pero realmente por la época no es de descartar el año y todo eso aunque no sé si se refiere al profesor o a sí mismo como Jack o otra persona Jack el estripador pues sembró el pánico en Londres descuartizando a prostitutas y hace aquí una mención bastante detallada curioso, curioso por ahora lo que parece si es que realmente todos estos diarios se refiere al protagonista vale, cerrado bien parece que lleva fábricas o algo así o al menos una fábrica parece que ha perdido a la mujer y algo ha pasado con los hijos que están apareciendo y los está buscando después de la fiesta ya me tomo de brazo y dijo cariño como se hizo tan rápido desde la sala de troceos hasta el baño todo el mundo piensa que es mago tiene muchas salas y la mía la mía también tiene esas cámaras secretas he visto bueno, si ya hemos visto cámaras secretas y no hola que mala leche ay dios sangre hemos dejado muchas cosas atrás es un dormitorio aquí no hemos estado que coño hay allí ay dios mío que es esto jor no tengo nada que poner y que hago con esto no hay puta idea ay dios que se ha abierto que mal rey deseo que se había si se ha ido me cago martillaco oh oh ay dios corriendo como estamos llevando a jack el destripador alucino bien poema retorcido y más vino curiosamente parece que no hay esos ataques psicológicos que le dan un chungo al protagonista pero bueno ya veremos cuando salgan los bichos bueno aún no saco nada en claro el poema habla de manzanas aquí no he ido uy putos críos que susto me han dado o sea que algo iba a atacarme bueno parece ser que los críos son como guías no se han metido aquí pero esto está cerrado al menos sabemos dónde hay que ir armas no vamos a pillar armas ver aquí voir con la foto ya ¿Qué pasa? Otra puta cabeza Bueno, son máscaras, ¿no? Pero parecen cabezas ¿Y qué es esto? ¿Se mueve? Ah, vale, esto debe ser el otro lado De donde hemos girado la válvula Estábamos ahí Si no... Si no voy desorientado Otra válvula Es que no hay para tirar nada Ah, vale ¿Qué es eso? Oh, Dios Se ha ido Bueno, viene, mejor dicho Oh, Jesús, te me da ¿Qué ha pasado? Oh, Dios Esto está en alemán O algo así Hostia puta Esto me recuerda La primera vez que jugué a Resident Evil Perdiéndome por la mansión I'll help you release them Restore the powermanders Drain the flooding And restart the great engines How? Ah, where should I go? Hello? Hello? I'm off to market I will cry All the way home I will have none I will have none At all Vale, vale, vale Antes hemos venido de aquí Vale, esta era La parte que estaba cerrada Ahora la hemos abierto Podemos cerrar estos accesos Aunque Si no me equivoco Creo que no importará Porque podríamos dar la vuelta Por aquí En caso de que necesitáramos La vuelta Claro Puede que no Ah, vale Si La vuelta entera Muy bien A veces ha de billar de antes Que ha tirado las bolas Volvemos al hall Y venimos desde ese otro lado Fuf, que lío Bueno, más o menos Más o menos voy orientado Y ahora si podremos entrar Aquí Si acaso Si golpea en la puerta Que la oiga Vale Vale, las válvulas de antes Ahora está abierto No sé por qué Oh, esperadme Descenso No sé por qué Cerrado 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 también Imagino Eso no tendremos la salida Ven y ve a ver, Popup Nos encontramos un ojo Un ojo de estrés Lojo de ser Gracias.